Hola muchachos, soy Sebastián Puerta, gerente de la empresa DEACO, somos especialistas en productos para acuariofilia y hoy tengo un producto muy especial que quiero mostrarles, la Chihiros C2 RGB. Como ustedes saben, DEACO es la empresa encargada de la distribución de Chihiros en Colombia y este es un producto que nos llega nuevo, es un producto recién salido al mercado y es una lámpara espectacular, vamos a verla en detalle. Bueno, Chihiros C2, esta es la nueva versión de la lámpara Chihiros C2 que es lámpara para acuarios pequeños de escritorio o nanoacuarios, pero esta es una versión muy especial porque es la versión RGB, quiere decir que el LED compone los tres colores principales para la fotosíntesis, es una lámpara especializada en acuarios plantados. Vamos a mirar el contenido y les voy a explicar un poquito mejor de la lámpara. Lo que tenemos aquí adentro es potencia pura, nos viene con nuestro certificado de garantía, nuestro manual, tenemos nuestro adaptador que como siempre es un adaptador especializado para este tipo de lámparas y es un adaptador muy importante versión internacional, que quiere decir que todas las lámparas Chihiros que nos llegan a Colombia son lámparas de una versión diferente a las lámparas que se venden en Asia. Esto garantiza que la calidad del producto es mejor y los elementos electrónicos son diferentes. Tenemos el adaptador y tenemos algunos accesorios pequeños y vamos a mirar la lámpara. Importante resaltar que en estas versiones de Chihiros este elemento que es común para muchas lámparas que tenemos ahora es el controlador Bluetooth. Este es el que nos permite acceder mediante la aplicación My Chihiros a las funcionalidades de la lámpara. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces miren el acabado, es una lámpara súper, súper fuerte. Tiene, como pueden ver, la tecnología de los leds es diferente y vamos a mirarla en un ratico cómo va a quedar ensamblada. Bueno, esta es nuestra C2 RGB ensamblada con su base. Este accesorio, la base, es un accesorio independiente que se vende por separado. La lámpara originalmente viene con este accesorio que es para fijar al vidrio del acuario. No es necesario la base para poder utilizar la lámpara en el acuario. La base te puede servir para darle más elegancia, para poner una decoración pequeña o un wabicusa o te puedes poner un nanoacuario pequeño acá y le va a dar un toque diferente, distintivo, pero la base es un accesorio independiente. Bueno, esta lámpara tiene una ventaja sobre sus competidoras y es que nos permite este giro que es muy, muy conveniente cuando queremos enfocar la luz en alguna parte diferente al centro del acuario. Podemos girar en varios ejes de manera que la lámpara nos permita dirigir la luz a donde queremos. Bueno, lo más importante, vamos a ver la prendida. Esta lámpara, como todas las Chihiros, funciona con una aplicación que se trabaja a través del Bluetooth, con el accesorio que les mostré anteriormente y nos permite manejar cada uno de los colores de la lámpara independientemente. Entonces, tenemos el canal rojo y lo podemos incrementar a nuestro gusto. Tenemos el canal verde verde y tenemos el canal azul. El mismo LED, o sea, el mismo chip de cada uno de los de la lámpara emite los tres colores al mismo tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es hacer nuestra mezcla de color más conveniente. Y como pueden ver, la lámpara al mezclar los tres colores, el RGB, hace una luz neutra, muy, 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 muy compatible con las plantas acuáticas y hace que las plantas crezcan mucho más fuertes y sablas y saludables y los colores de tanto de las plantas como de los peces se vean mucho más intensos porque tiene los colores perfectos. Si queremos, por ejemplo, tener un poco más de rojo, podemos hacer una tonalidad incrementando nuestro rojo y bajando un poco nuestro azul y nuestro verde. Si por el contrario queremos una tonalidad un poco más fresca, podemos utilizar, incrementar un poco nuestro canal azul. Si queremos una luz más neutra, podemos mezclar todos nuestros canales o si queremos darle un poco más de intensidad a los verdes, también lo podemos hacer. Entonces, la versatilidad de la aplicación Chihiros y esta lámpara de RGB nos permite acomodar la lámpara a cualquier requerimiento que tengamos en nuestro acuario. La potencia de esta lámpara es superior, es una potencia, estamos hablando de una lámpara de 20 vatios y lo que esto produce es una luz que nos va a permitir incluso iluminar acuarios más grandes. Yo diría que hasta de 40 o 50 centímetros esta lámpara puede cumplir. Entonces, de manera que una Chihiros C2 es la mejor lámpara del mercado que podemos tener para un acuario pequeño o mediano. Esta lámpara, como todas las Chihiros, la podemos encontrar en nuestra página web tiendaenlineadeacqua.com. Si este video te gustó y si te parece que es útil, por favor compártelo con tus amigos, síguenos en nuestras redes y suscríbete. Estamos en Instagram como The Aqua Colombia, en Facebook y en YouTube como The Aqua. Hasta una próxima oportunidad y gracias.